Música Señores, en estos momentos Salvo y alabar a Dios Porque dice, la música De una bella joven, él se enamoró De una bella joven, él se enamoró Música Música Dime adiós, callamelo Dame la mano, adiós amor Olanay, olaná, olanay, olaná Olaná, olaná, olaná Olaná, olaná ¡Vamos! Música Música Me enamoró de una bella joven Bailando los tipos de moda Me enamoró de una bella joven Bailando los tipos de moda Como esta Marengalito Conseguillo, mi señora Como esta Marengalito Conseguillo, mi señora Olaná, olaná Conseguillo, mi señora Bailando los tipos de moda Música 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 Conmigo no va a poder, voy con Dios y con San Miguel Conmigo no va a poder, voy con Dios y con San Miguel Ricardo Párez, oye, Fernando Peña, oye lo que está pegado ahora Dice, que baila el ramoncito, que baila el ramoncito, que baila el ramoncito Todos quieren bailar, que baila el ramoncito, que baila el ramoncito Si que te va a gustar, dale, dale, dale Vamos, vamos, lloros Vamos, yo no sabía Y eso, que aquí no es win, que velorio, dale, dale, dale Y eso, Maxi ¡Gracias!